Bienvenidos al día 12 de estas devocionales que llevamos un reino en expansión. Ayer mirábamos a Moisés y a Abraham, anteayer mirábamos a David. Bueno, venimos hablando de gente que ama a Dios y ama a su gente, familia, pueblo. Y entonces motivados, decíamos ayer, por la carga y por el amor se meten en situaciones. Bueno, cualquiera que tiene gente que ama lo entiende perfectamente. La preocupación y los esfuerzos que estás dispuesto a hacer por un amigo al cual amás, por tu familia, por tu iglesia, bueno, por aquello que amás. Nos metemos en situaciones, ahí en brechas, por aquello que amamos. El número uno en esto es Jesús. El apóstol Juan, en su primera carta, ahí en el capítulo 5, lo define a Jesús como un abogado, como un intercesor, pero usa esta palabra. Alguien que se mete en el medio y se mete a abogar, es decir, se mete a interceder, se mete a tratar de defender y generar algo de misericordia para alguien que sabe que es culpable. Fíjense acá en la posición de Jesús. Él está allí en la cruz, presentándose a Él como el pago de los delitos. Vieron, hay una situación que a veces en nuestros países, en Latinoamérica, nos la olvidamos. La falta trae consecuencias. El pecado tiene consecuencias. Los errores tienen consecuencias. Así que la aparición de Jesús en escena es a causa de la desconexión del hombre con Dios. La desconexión del hombre con Dios provoca desconexión con la creación, provoca desconexión con el prójimo. El hombre sin el faro, que es la fe en Dios, incurre en un montón de cosas que lo único que provocan es una continuidad de errores. Entonces, imagínense si nosotros decidiéramos ser una sociedad que camina con Dios y respetar al otro como a nosotros mismos. Porque la fe es lo que se vive en un altar, un domingo, en un templo, pero también es la cosa de todos los días, que nos lleva a caminar de determinada manera. Y ahí aparece Jesús mirando al hombre desconectado con Dios. Las faltas requieren pago y Jesús se ofrece delante de Dios para provocar misericordia como el pago de las faltas de otro. Bueno, ese es el acto supremo de intercesión. Por eso Juan, el apóstol que escribe la carta, que estaba ahí pegadito a Jesús, y que estaba ahí pegadito a Jesús el día de la cruz, entre las muchas cosas que dice Juan en el Evangelio y en las cartas acerca de Jesús, más todas las que va a decir luego en Apocalipsis, acá en esta carta dice, y también es un abogado, también es aquel que se planta delante de Dios a tratar de generar favor, el mejor trato posible en función de mis propias faltas. No hay manera de abrazar a Jesús en este rol, ni obtener victoria sobre las obras de oscuridad, si yo no lo abrazo a Jesús en la cruz. Aquí abraza a Jesús en la cruz aquellos que dicen, me reconozco imperfecto, con faltas, necesitado. El orgulloso y la cruz no se llevan. Pero aquello que podamos ir delante de Dios diciendo, tengo faltas, tengo error, entonces lo voy a buscar a Él, buscando la misericordia que necesito, que por mi propia justicia no puedo alcanzar. Pero Jesús en la cruz es un golpe a la tiniebla que condena irremediablemente al pecado, encendiendo una luz de esperanza y de restauración para aquellos que, presos de las faltas, decidimos mirarlo a Él y alcanzar salvación.